Antes que nada, ofrezcan su tributo. ¿Qué? Yo lo haré primero. Como eres un hombre, únicamente tendrás derecho a una pregunta. Se lo agradezco. Te voy a mostrar lo sabio que puede llegar a ser. ¿Granzuno? Le pido que me diga el tamaño exacto de los senos de la terrícola Bulma. 83.4 centímetros. Solían medir 87 centímetros, pero disminuyeron su tamaño al caerse con el paso del tiempo. ¿Ya viste, Bulma? ¿Es correcto lo que dijo? Y bien, la mujer con los senos levemente caídos. ¿Quisiera hacer una pregunta? ¡Oh, por supuesto! ¡Por eso es que vine hasta aquí! Entonces ofrezca su tributo. ¡No! No! ¡Oh! ¡Suscríbete!